Es importante que los regidores y el Congreso del Estado, en este caso los ayuntamientos y el Congreso del Estado, podamos seguir pugnando porque haya una reforma a la ley de fiscalización, a la ley de coordinación fiscal, de tal manera que a los municipios y a los estados nos lleguen más recursos en base a lo que se capta la federación vía impuestos, porque no es posible que la federación siga quedándose con la mayor parte de los recursos que capta vía impuestos. No es posible que a los estados y municipios solamente vaya a dar 20 centavos por cada peso que se está captando. De los 20 centavos, tal parece que a los municipios nos toca de a 5 o 6 centavos por cada peso. Por eso hace falta que la misma CONAGO haga mayor presión para que haya una distribución más justa y más equitativa con esos recursos que capta la federación. Por otro lado, aquí en el Estado, pues hace falta que se haga una revisión del sistema general de participaciones. Un sistema que debería estarse revisando más periódicamente, más frecuentemente, en donde hay municipios que tienen un crecimiento, que tienen un alto desarrollo, municipios como el de Volpe Victoria, que la población no tiende a la baja, al contrario, tiende a aumentarse, pero también las necesidades del municipio son mayores, son mayores que en el equipamiento urbano, son mayores en educación, en salud, en desarrollo urbano. Por eso necesitamos estar revisando lo que es el sistema general de participaciones. Gracias. Gracias. Gracias.